Cuba Información No le ha durado ni una semana. El disidente cubano Guillermo Fariñas ha depuesto su huelga de hambre contra el gobierno de la isla, por cierto, la vigésimo cuarta en su carrera profesional. La explicación no puede ser más esperpéntica. Depuse la protesta porque fui sometido a un chantaje, en el buen sentido de la palabra, ya que muchos expresos políticos que están muy mal de salud me comunicaron que se iban a plantar también en huelga de hambre. Y es que le sobra espíritu humanitario a este Gandhi, en versión caribeña, condenado, por cierto, en dos ocasiones por agresiones violentas con daños a un anciano y a una compañera de trabajo. Poco antes de abandonar de esta manera teatral su teatral protesta, Fariñas había asegurado a la agencia F que su huelga era la oportunidad de demostrar que uno está dispuesto a morirse para salvar la vida de otros disidentes. Pero la frase más genial de este delirante personaje la leíamos hace unos meses, cuando explicaba a los medios extranjeros acreditados en Cuba por qué las autoridades de la isla no le golpeaban. Tienen miedo de que me concedan el premio Nobel de la paz. Muchos denuncian que las huelgas de Fariñas forman parte de los programas dirigidos y subvencionados por el gobierno de Estados Unidos para crear una imagen de represión en la isla cuyo último fin es provocar la escala de tensión y presión internacional que en el momento preciso justifique una intervención. El mismo Guillermo Fariñas declaraba al nuevo Herald de Miami. La actual escalada de violencia contra los opositores pacíficos puede desencadenar en una guerra civil en la isla. De momento, a quienes le asesoran y dirigen desde el norte revuelto y brutal, que diría José Martí, les conviene un Guillermo Fariñas vivo y activo. Necesitan una marioneta que de cuando en cuando interprete para la prensa extranjera su gastado papel de suicida frustrado.